Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Y alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin fin me moriré de astiro Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así que hacerte mar Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, mi amor, adiós, recuerda que te amé Que siempre te he de amar Y la barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin fin me moriré de astiro Padre, siempre fuiste mi razón de ser Mi motor de vida Y en vida Y con tu vida respondo y mi vida Porque tú eres el amor más grande que he tenido en la vida Y con orgullo te digo Padre Eres el amor más grande de mi vida Eres mi motor Eres mi razón de ser Nunca me fallaste Y estuviste ahí cuando te necesité Padre No me debes nada Ni te debo nada Porque te he de todo en vida Gracias, padre Porque padre Es el mejor guía De la vida Gracias